Y en el centro, finalmente, el despeje de Germán Deniz, se vendrá el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Cuidado, viene el tensión, ¡está bien! Balón para él, Acuy, por el medio, Canales, la tiene Canales, lanza Canales, Aguirre solo puede ser el segundo, Aguirre que va bien... Levanta Canales, ¡qué buena pelota! ¡Ya está el descuento! ¡Mira el centro! ¡Ya está! ¡Gol! Cerrato, que busca ahora por el medio, Canales, pisada de pelota, salió bien Canales Atención, que roba la pelota, Canales El servicio amoroso, demasiado cerrado Acompañaba abierto Rabanal Finalmente se queda con la pelota, Canales ¡Tocando! Atención, Canales roba la pelota, Oshiro Takeuchi Guacha de Canales sobre el Andauri Medio Villamarín, tocando por delante con Fuentes Fuentes que rifó ese balón, sin embargo lucha Villamarín, no puede ante la marca de Canales Va esta vez, Pirata con Canales, la maneja Canales, en la vista de la cancha De apoyo está Barrasco, ¡va atención! A Ramírez, Canales por el medio, acompaña Aguirre, que buena pelota ¡Gol de Pirata! ¡Va Pirata! Lo va a esperar también Paucar, Canales Y en la personal, Canales Viene Canales, le pega Canales Bien, Canales, ya Siete minutos más para culminar este encuentro Siete más La pelota es de... Canales Canales Corta muy bien en la mitad de la cancha, Tragodana Mordiendo ahora Peralta Va saliendo, sin embargo, Canales Que bien cubre la pelota, Canales El Ex-Boys Cuida muy bien la pelota, Canales ¡Qué pelota lanzó! Por el costado se viene Ramírez ¡Mete al centro! De aquí Barrancares Prueba en el duelo de los siete Ganó Canales Intenta ahora, González Canales Va Canales Sigue Canales, no tenía claridad Busca al individual, falta Tiro libre, señor asesor Rova Grau La pelota la tiene Canales Estira sobre la ubicación ahora, de Céspedes Balón con Gary Correa Aparece Manuel Paukar Rova Grau La pelota la tiene Canales Y el balón que le va a quedar a Canales Paukar La combinación Y la devolución con Canales Canales Va Canales ahora con el balón Tratando de armar el juego Nuevamente Con Canales Pared con Gary Correa Atención con Canales Se puede venir Correa Canales nuevamente Neira Canales Con quien toca Abrió para Gary Correa Vamos a ver, Canales Con John Tarek y Peño Tarek y Peño Tiene ganas Grau Canales Servicio Servicio sobre la izquierda Va a apoyar Anton Puntea la pelota Anton Canales Va Grau Gonzalo Tarek y Peño Por aquí la busca Ahora Canales Oshiro Takeuchi Oshiro Takeuchi Toca para Canales Por aquí anda Canales Se la pide Collazos Toca Canales Ramírez Abierto esperaba a K7 Ya la tiene a K7 Pero ya le cae Gómez Canales Gómez Ramírez Canales Collazos Así llegó el Grau Collazos Aquí la tiene Raymond Banco le pegaba precisamente Rivas En servicio Canales Canales que engancha Canales que amaga La pide Raymond Cortito Cortita y al pie la pide Bichos también Nandauri La pisa Carvajal y la pierde Hay infracción Sobre La esférica Para Landauri Sigue Landauri Aguanta Canales Hay infracción No dice nada Castañeda No come cuenta Carvajal Buscando a Julio Cesar Landauri Se puede venir otra modificación Para Alianzo de H La individual de Landauri Este es Andillán El medio que pide es Canales Canales Le sale la marca Fuentes Canales que levanta Vete al centro Cuidado Ceballos La baja Zúñiga Ganaba Piña Se viene ahora Canales Canales Lanza Canales Ceballos Fuentes Balón arriba Benicero para pegar No se tuvo confianza Sin embargo ya llegaba la marca Por parte de Canales Perleche Que bien Perleche Salió bien parada por fútbol Para jugar ahora con Canales Contraataca Piratas Lo hace Andilla tocando con Canales Canales por delante Cuidado arranca Arrasco Arrasco Lo va a querer Canales La pisa Canales Aquí está Canales Es el más elegante para jugar Canales Ruján Recupera Piratas sin falta Canales va a lanzar Canales Pa Canales El toque hacia el costado para Acuy Acuy para desdoblar Acuy engancha por el medio Acuy se suma Canales nuevamente Canales para darle Canales al arco No se animó Le queda Irre al arco Uvierna Quiere sacar Oliva Se complica Oliva Presión de Canales Y va Piratas Aquí está Canales Espera Acuy la pelota para Cerrato Va a girar Cerrato 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 que busca ahora por el medio Canales Pisa de pelota Salió bien Canales En la mitad de la cancha Ahora es estejada Marcaba el chevetrán Canales En su primer contacto Con el amigo de todos Aquí está Canales Con la cabeza levantada Canales La baja bien a la gordita Canales Canales Entregaba Ferleche Aguirre por el medio Canales Viene a la carga ahora Pirata Canales Tres cuartos de terreno Se enfrenta un poco Pisa la pelota Va a llegar el pana Pelota 5-1 Canales que lo vemos con la pelota Es el distribuidor de juegos Fue bien este Canales De medio centro Hasta aquí el panel Canales Por la derecha Tres par Salir y on top Le pega de esta forma Canales Bien Canales La va a tirar Canales Cueto El golpe de cabeza Bandera Cueto Canales Leudo para pelear La pelota en el cielo de Olmos Canales para bajarla El control con técnica de Carlos Canales Por el medio Tejada Va acompañando Canales Va por el medio Canales Canales al arco Ahí está Que buena de Canales Me gusta Para buscar a Cuesta Defiende Valoyes Canales Para sostener El marcador pirata Pero... 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 Canales... El pan arriba El pan para el control Va despejando en el fondo Paolo de la asa El rebote de Canales El rebote de Canales Va a trabar el balón con Canales Fuerte... Andía... Va con Canales Canales referenciado Tocando quiere salir el Grau Cuidado Taquito Lujo por parte De Canales Infracción sobre Jake Zinho Batakeuchi lo espera Collazos Batakeuchi por fuera Lo intentará el Atlético Brown Atención a Canales Y el centro que viene Busca Collazos Cuidado... ¡Leal! Canales Quiero de lazo Quiero de la pelota Canales Si Está acostumbrado a jugar aquí Juega en Cantolado Inter Lo mismo está haciendo Javier Arce Sí Chequeando al próximo rival Aparte... Viva en la marca Canales con la pelota Va nuevamente ahora Gary Correa por el sector izquierdo Hoy la peina Maidana Neca... Con el remate Hace el aguante Vamos a ver... Falta... Le quita limpiamente la pelota Carlos Canales A Neca Vilches A... El toque por parte de Ceballos Se viene... Canales Correcto... Se viene Canales... Va Canales... Se engancha Canales... Sigue Canales... Bien Ortiz... El pato es tu y es mía... Cortaba Canales... Millán... Por el medio... El que se mete es Canales... Lanzó Canales... Cerrato para el control... Cerrato en esta posición... Aquí está... Atención... Arrasco... Descarga con Canales... Tiene que pasar a Bravo... Aquí recibe Bravo... Canales... Organiza para Pirata... Pasó bien Canales... Por el medio... Va Pirata... Canales... Soltó de primera... Viene para darle... El enganche por el medio... Canales para darle... El enganche de Canales... Mucha gente... Encima para adelante... Se muestra... Jan Dexa... Lo tiene Jan... Sigue... Dexa... Rodeo... Dexa... Y ahora la pelota... Encuentra la cabeza de Quisazola... Con los brazos... Atrás... Quedó... Sentido... Y caído... En el área... Dutece... Un hombre... De Pirata... Que no... Deja el ataque... Porque viene al centro... Ahora... Se levanta ya... Tejada... Y algo le reclama... A Barbajelata... Cuidado... Que insiste... Pirata... La falta... Ahora sobre Canales... Y tiro libre... Para la visita... Hugo Aguirre... Con Canales... Para meterle al área... Enganchó Canales... Canales... Levantó Canales... Acuy... 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 Acuy...